Señor, una vez más te damos gracias por todas las bendiciones repartidas a cada uno de nosotros en este nuevo día. Bendice a cada uno de los que tienen la oportunidad de poder escuchar esta reflexión. Aleluya, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga una vez más, hermanos. Soy el hermano Julio Bonilla, Padre. En este momento vamos a hablar acerca de la justificación. ¿A dónde encontraremos en esta tierra un abogado que no sólo nos defienda, sino que pueda ir más allá de nuestra defensa y ponerse en nuestro lugar para ser condenado y castigado por nuestro delito? Será difícil encontrarlo. En la Sagrada Escritura tenemos el caso de dos hombres que estaban listos para ser condenados y ser castigados. Uno era conocido como delincuente, estaba en la cárcel por muchos delitos en contra de los ciudadanos. Su nombre era Barrabás. Había otro hombre que estaba allí acusado por hacer bien a toda la gente que padecía necesidad de sanar enfermos, resucitar muertos, predicar las buenas nuevas del reino de Dios y llamarse a sí mismo hijo de Dios. Tenemos estos dos hombres acusados de dichos delitos de delante del pueblo y los gobernantes dan a escoger al pueblo a quién quieren que se les dé la libertad en aquel momento. En este acontecimiento descrito en el Evangelio vemos que literalmente Jesús el justo está tomando el lugar de Barrabás. Y no sólo su culpabilidad, sino también pagar por sus delitos. Y el culpable Barrabás fue puesto en libertad, exonerado de sus delitos y justificado como si nunca hizo nada malo. Aquel Barrabás nos representó a cada uno de nosotros, quienes merecíamos no sólo la cárcel, sino la muerte por nuestras transgresiones en contra de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, 4 al 5, nos dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por su muerte en la cruz, se convirtió en nuestro suficiente Salvador y abogado que no sólo nos defendió, sino que también tomó nuestro lugar y fue condenado en su justificación por nuestros pecados. Y como el unigénito del Padre, que puede perdonar nuestro pecado y presentarnos justos delante de su Padre, si confiamos en su sacrificio en la cruz. Primera de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado o abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. También Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Cristo nos presenta justos de delante del Padre, no por nuestra propia justicia, sino por su justicia como Hijo de Dios. Aleluya. El Señor les bendiga, amados hermanos, y será hasta la próxima.